El estreno de la película Barbie en México ha permeado prácticamente todos los aspectos de la vida cultural del país, en los espectáculos y en un montón de tendencias en redes sociales. Y los tacos de asada en Culiacán no son la excepción. Venimos a conocer los tacos de Barbie de Culiacán, que pertenecen a la taquería La Escuelita de Tierra Blanca. Y vamos a platicar con su creadora para que nos cuente cómo le ha ido con estos tacos. Pues esta idea nos surgió de ya ver el estreno de la Barbie en la película y decidimos regalarle a los niños por fin de semana un taco Barbie, que hacía referente a la película de la Barbie. ¿Y la receta es de algún compañero de trabajo o de quien es? Para que se vea rosita. Ah, pues la receta fue mía. ¿Es usted? Sí, fue un éxito. Fue un éxito porque todas las niñas, incluso niños, papás, jóvenes, muchachas, estaban encantados con el taco Barbie. Incluso pedían vampiros, pellizcadas de la Barbie. ¿Y también se las hacía? También, no, todo. ¿Todo se las hacía? Sí, así es. Oiga, ¿y si hubiera demanda de planos no? ¿Ya no va a seguir habiéndonos aquí? Ah, pues ya sería, si el público nos pone ahí que le gustaría que siguiera, claro que sí. Lo que el público diga y los comensales, nosotros. ¿Cómo se le da mucha de hoy en día? Sí, así es. ¿Puede parte de aquí? Aquí estamos por Calle Agricultores, número 175, Colonia Tierra Blanca. ¿En qué horario los pueden encontrar? De seis y media a once y media de la noche. ¿Todos los días? Sí, todos los días está abierto. ¿No descansa el día? Todo el año, todo el año, no, no se descansa. Pues ahí está, y si ustedes quieren que los tacos Barbie sigan saliendo de la parrilla de la taquería, la escuelita, vengan y pidan sus tacos rosas, sus tacos de la película Barbie. ¡Gracias!